No sé por qué solo quieres recibir Si ayer a ti yo te di ¿Por qué te escondes ahora? Yo sé que tú no gastas aunque no comas Solo dices dame y dame Pero nunca dices toma Toma y dame Caramba que yo sé que tú No quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame Caramba que yo sé que tú No quieres todo para ti Pero la vida no es así Cuando pedías Decías dame un favor Y que te lo pague Dios El rey de todas las cosas Mas si te piden Dicen lárguese de aquí Yo nunca a usted le pedí Lo que tengo no me sobra Toma y dame Caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame Caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Desde Seattle, Washington Ya estamos en paz Ya para allá Toma y dame Caballero ya estamos en paz Vete pa' allá Te digo Ay toma Que toma y dame Ya estamos en paz Echa pa' allá Toma y dame Si yo te voy comprando Pa' acá al lado Que no me das un poco Aunque sea Ya estamos en paz Echa pa' allá Toma y dame Ay la ropa que traigo Es para mí no más Para mí no más No Que toma Toma y dame Eh y ve pa' allá Ya estamos en paz Echa pa' allá Toma y dame Caballero ya estamos en paz Vete pa' allá Te digo Ay toma Que toma y dame Ya estamos en paz Echa pa' allá Toma y dame Vete, 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 vete Ya estamos en paz Vete pa' allá Te digo Ay toma Que toma Y dame Que dame Ya estamos en paz Echa pa' allá Toma y dame Caballero ya estamos en paz Vete pa' allá Te digo Ay toma Que toma Y dame Que dame Dímelo Sabor De la vida Que toma Que toma Que toma Que toma Gracias por ver el video.